Hola, soy yo otra vez Soy aquel bebé que en tu rostro, debajo de tus ojos, pintó un color gris La niña que jugaba con tu maquillaje, joyas y robaje Voy a ser como usted, fina y elegante Mamá bonita, agradezco tu existencia Cuidados y paciencia, que en esta vida y otras más Sea eterna tu presencia Entre las ocupaciones Te lloraba detrás de la puerta, sin entender que solo Querías sentirte completa ¿Ahora qué? Soy madre, entiendo tantas cosas La primera que un hijo no debe pasar hambre Y que crear es un trabajo honorable Mamá bonita, agradezco tu existencia Cuidados y paciencia, que en esta vida y otras más Sea eterna tu presencia Ahora, aquel color gris, a través de los años Brilla en tu raíz Y tu amor se expandió Y tu amor se expandió Con el producto de mi vientre Mamá bonita, agradezco tu existencia Cuidados y paciencia Cuidados y paciencia, que en esta vida y otras más Sea eterna tu presencia Cuidados y paciencia Cuidados y paciencia